Floyd no peleó al Pacquiao y luego alguien con mi papá le apuraron lo apuraron un chingo son los fanáticos del boxeo a veces la entrevista es presentada por Seiya y de Boxing Show Games quien llegó miren quien llegó, miren nada más mi querido Fer gracias por tu tiempo lo valoro mucho, gracias por atendernos unos minutitos mi hermano claro que si, no hay problema Ernesto, como esta? bien, con el gusto de saludarte sabes que tengo un cariño muy especial por tu familia por tu papi, por tus hermanos por tu hermana, por tu mami pero hablemos de lo que están pasando con ustedes, son peleadores jóvenes de edad que van empezando su carrera, pero el mundo del boxeo ya nos está volteando a ver como las próximas estrellas del boxeo mexicano si, es algo grande ya sé que el público, la gente de México los mexicanos, la raza este, siempre va a tener sus opiniones de hijos de leyendas me entiendes, pero este, ojalá mañana me da la victoria me da la victoria y y y ganamos completamente de acuerdo contigo te vi muy bien en el pesaje te saludé rápidamente te vi a hablar con Kale Plante que viste que ahí estuvieron platicando pero dime una cosa qué tan complicado es ser boxeador llamarse Fernando Vargas y que te digan el feroz también no, claro este de hecho mentiras y te digo que no lo pienso ¿me entiendes? pero ya nomás me enfoco en lo que tengo frente de mí y es mi rival y yo yo hice el entrenamiento yo hice el sparring yo corrí ya hizo mi jefe lo que él hizo le doy gracias a Dios por la carrera que tuvo mi jefe pero es nuestro turno y estamos trabajando duro y queremos enseñar a todo el mundo que que aquí aquí vamos a estar con un buen tiempo dicen que hay Vargas para rato cabrones a hui hui a hui hui a hui hui abuelita de Batman y Robin exacto oye el escenario no te espanta en Las Vegas vives pero sin duda el escenario de estar en un pay per view en una velada con Fox ¿cómo lo recibes tú siendo tan joven sobre todo pero es muy maduro pero tienes juventud todavía no, sí mira este el boxeo es algo muy lindo siempre nací en esto siempre desde morro ha mirado a mi jefe entrenar se ha ido a acampamento en Big Bear ha peleado con uno de los más mejores Oscar de la Hoya Tito Trinidad puros grandes ¿me entiendes? y hasta aquí en Mandalay aquí lo estoy mirando y es como un sueño pero ya sé que ya ya es mi tiempo y nomás necesito que nomás enfocar en mirarme bien ya me preparé bien y estamos listos completamente ahora yo creo que ustedes van a romper récords de boxeo van a romper récords de cómo conectar con la gente pero también pudiéramos hablar de un récord Guinness porque a ver lo lograron los hermanos Kameda recordarás que los tres fueron campeones pero seguramente ustedes también lo van a buscar mira mira es algo es algo grande es una es una meta que va a ser muy difícil es más es más fácil decirlo que hacerlo ¿verdad? pero sí con la fuerza de Dios con entrenar duro con la guianza de mi jefe ya sé que todo es posible ya sé que el público siempre cuando miran un junior dicen deja ver le trajeron a alguien fácil le trajeron un jamón algo así ¿me entiendes? pero mira yo nomás confío en mi equipo le doy gracias a Dios por el equipo que yo tengo y ya sé que estoy aquí por por mi esfuerzo y ya sé que que hay mucho más para adelante que necesitamos que enseñar al público que 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 necesitamos que enseñar ¿me entiendes? y con eso me estamos los gozamos a todos sí sí porque al final de cuentas si te pones a pensar yo creo que para ustedes ni siquiera me atrevo a decir que es un trabajo es una pasión que le dan de tu padre sí claro eso mira cuando cuando los 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 fanáticos del boxeo cuando los esperaron hoy después de los de los pesajes era algo grande para mí nomás mirando a la gente todavía se ponen contentos cuando miran a mi papá cuando le firman algo cuando cuando los moros chiquitos de los amateurs todavía están peleando dije oh Vargas Junior te miro te sigo en el Instagram me gusta como 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 pegas del postal me gusta el Emiliano me gusta el Amado es algo que uno como peleador se emociona porque esto va más grande que dinero esto va más grande que un hombre estás tocando gente que quiere hacer algo como como tú sí sí porque porque finalmente a ver yo no sé si si para ti es una de las historias más bellas que me ha contado tu padre a ver si es para ti lo mismo él me dijo un día que le pidió a Dios con mucho fervor con mucha fe y con mucha convicción le dijo tu padre el feroz Vargas adiós Dios haz que la gente me ame quiero ser muy amado y eso creo que se los heredó a ustedes sí como dijo mi papá él dijo le dijo señor yo quiero quiero ser lo más poquito como como mi ídolo el gran campeón mexicano Julio César Chávez yo pienso que lo hizo porque mira hasta las peleas que donde mi papá se metió muy joven ya de mi edad de 25 ya peleó con puros grandes con puros si o no si o no carnal hombre puros puros lobos y mira critican a Canelo critican a Canelo por tomarse su tiempo que no peleó a Triple G en su tiempo más mejor y que el Floyd no peleó al Pacquiao y luego alguien como mi papá le apuraron le apuraron lo apuraron un chingo los fanáticos del boxeo a veces hablan y no saben claro lo que mi papá va a hacer con nosotros él va a tomar cada pelea cuando él piensa que estamos listos para un título porque vamos a ser campeones ya sé que lo vamos a hacer pero cuando él dice ya está listo hijo ya vamos 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 fuerte y agárase tu experiencia ya ya has peleado aquí ya has peleado acá en esa cartelera ya estás listo lo vamos a hacer qué bonito lo que mencionas quiero hacerte tres preguntitas más si me lo permites para dejarte ir a cenar sé que tienes que cenar sé que tienes que descansar pero la primera de ellas ¿qué hace un peleador ya después del pesaje a esta hora? ¿escuchas música? comer 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 primero no, mira nomás aquí estoy en mi cama este deporte no es para todos este deporte no es para todos ahorita hay un chino de familia que me están llamando que estoy aquí que no estoy contestando cada llamada ni texto lo agradezco pero ahorita ya sé lo que yo yo ya sé lo que yo necesito que hacer no estoy caminando estoy en la cama nomás relajando mirando el tele y ya ya lo difícil ya se hizo ya hice el peso y ya mañana yo nomás quiero brillar como un Vargas ¿no? sí sí completamente de acuerdo contigo la segunda de ellas acostumbras a darle gracias a Dios te gusta la música claro mira no somos perfectos ¿verdad? ya sé por eso no digo que soy cristiano que soy esto mira somos cristiano pero no somos perfectos somos humanos si digo maldición aquí o digo maldición en otro te digo maldición es humano ¿me entiendes? pero siempre te critica te critica la gente y nomás yo sé a dónde llegaron mi 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 fuerza antes de de cada pelea ahí está mi abuelo orando por nosotros orando por mis manos orando por mi familia ahí tengo mi pastor que me ore no nomás tengo mi entrenador físico como mi jefe y el capetío y todo el equipo para el físico pero todo necesita que estar en línea el espiritual mentalmente no debes de estar peleando con tu familia todo debe de estar bien porque con un golpe se puede cambiar todo todo fácil ¿me entiendes? Completamente acuerdo contigo dos cositas más y cierro la primera de ellas la pelea se puede ver a través de Fox en la transmisión de Fox antes del pay-per-view pero defineme ¿qué es esta pelea para ti? para mí es algo grande mira me está dando PPC Fox todo de gracias a mis manejadores Jorge y este Climas por creer en mí y ya sé que es algo grande pero vamos vamos a mirar bien y es una oportunidad y estoy listo estoy listo es algo grande para mí ya sé que cargo el nombre Vargas y como dice mi jefe mi hijo primero inteligente y luego valiente no voy a salir nomás tirando nomás para tirar todo con inteligencia y vamos a estar vamos a enseñar que podemos boxear primero vamos a usar el jab y cuando miro que los piernas se flacan un poco pues ya pues ya a sacarlo ¿me entiendes? pero a ver a ver cómo va la pelea qué maravilla cierro con esto mencionabas a Eagles Climas por ahí también está involucrado mi amigo y socio José Manuel de la Cruz sí José de la Cruz el buen José de la Cruz le digo que es hermano de Ernesto de la Cruz el de Coco sí ¿verdad? no pero mira gente que conoce tanto el boxeo a ver estamos hablando de que Climas tiene a Lomachenko y a Usyk por decir algunos ¿qué significa para ti que ellos apuesten por ti? es algo grande mira tienen uno de los más grandes en el boxeo el José tiene Linares el 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 X tiene a Lomachenko como dijiste y Usyk es algo que que Dios que Dios me está dando esta oportunidad y y y vamos a hacer bien y ya sé que eso nomás es el principio de todo bueno que va a salir del apellido Vargas pues mira yo te mando un abrazo lleno de agradecimiento por tu tiempo igualmente carnal ya sabes que te amo iguana ranas te amo también y bueno la verdad que nos vemos mañana en tu pelea provechito y nuevamente gracias saludos a todos a todos los Vargas chido Simón ya está cuídese bendiciones y hay que hay Vargas para rato cabrones la entrevista fue presentada por Seller y The Boxing Showcase por Seller y The Boxing Showcase